El legendario tenista Manolo Santana puso de moda el tenis en España cuando era un deporte que solo practicaban los burgueses Manolo Santana ha fallecido esta mañana, a los 83 años, a consecuencia de un paro cardíaco, según informó el abogado Marcos García Montes, muy amigo del finado. En Marbella se instalará mañana domingo su capilla ardiente en el Hospital Real de la Misericordia de 10 a 14 horas y por la tarde estará abierta para compañeros del deporte y autoridades. Además, desde la localidad malagueña se han decretado dos días de luto. Las últimas imágenes que habíamos visto de él, durante el pasado Open de Madrid, mostraban a un Manolo Santana muy deteriorado pero hasta prácticamente el final de sus días, Manolo Santana estuvo jugando al tenis. El deporte que no solo le dio fama en nuestro país, sino también un reconocimiento a nivel mundial comparable al australiano Rod Laber o al italiano Pietra Inieli, hasta la irrupción de tenistas como la saga Sánchez Vicario, con Arancha como tenista más laureada de la familia, Ponchita Martínez. Y por supuesto, nuestros números uno Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero y Rafa Nadal. El tenis español no era un deporte seguido por las masas como lo es actualmente. Manolo Santana fue un pionero que se convirtió en leyenda y como tal, ha sido siempre reconocido. La pista principal de la Caja Mágica en Madrid, lleva su nombre con todo merecimiento. Manolo Santana ganó 37 torneos, cuatro de ellos del Gran Slam. Ha querido el destino que Manolo Santana muriera apenas unos meses después que nuestra querida Mila Siménez, fallecida el 23 de junio de 2021, Manolo Santana, 10 de mayo de 1938. Había nacido en Madrid, en plena guerra civil, en el seno de una familia muy humilde que, además, militaba en el bando republicano, por lo que, en su situación, no fue nada fácil desarrollar una vida cómoda tras la guerra. Su hermano mayor, Braulio, lograba sacar algo de dinero como recogepelotas en un club de tenis de la capital madrileña. Un día Manolo se acercó al club a llevarle el bocadillo a su hermano y se quedó prendado de aquel deporte que se jugaba con una raqueta. Su hermano mayor, Braulio, lograba sacar algo de dinero como recogepelotas en un club de tenis de la capital madrileña. Su hermano mayor, Braulio, lograba sacar algo de dinero como recogepelotas en un club de tenis de la capital madrileña. Abre el Wai... Abre el Wai... Abre el Wai... ¡Gracias!